Sí, pueden ser diferentes factores, ¿no? Pudo haber sido, por ahí mencionaba una madre de familia que un niño ya venía con ese malestar, entonces, pues bueno, están determinando qué bacteria pudo haber sido la que ocasionó esto, para ver si fue un tema de propagación entre ellos mismos, porque te comento, ¿no? Y repito, fue un grupo, no fueron los 800 atletas que prácticamente se les dieron las mismas condiciones a todos, pero sí, la verdad que siempre atentos nosotros a ellos, dependientemente de lo que haya sido, pues bueno, es nuestro deber atenderlos correctamente, se les compraron las medicinas por parte del Instituto del Deporte, los gastos de medicina corrieron también por Instituto del Deporte, y pues bueno, la finalidad es que este tipo de riesgos siempre están expuestos.